Subilo de los malos Subilo, subilo que lo quiero ver Mira como le gira el kayak Este es un gatuzo boludo Vamos No le tengas miedo No, el nylon No, el nylon, no Levantalo, levantalo No le deje que se te vaya Jajaja A ver que Hermosa Corbinita Agarra el nylon Tirate delante de las patas Ahí esta, divina Grande Pablito Remata hasta acá y te la saco yo Así no miras para abajo, ola Tienes Tienes Tienes